Muy buenas a todos, soy ServalSanzi y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Cristal Bueno chicos, estamos en Caoba Estamos a punto de ir al Lago de la Furia Donde vamos a poder conseguir al Yardos Rojo Me he metido en el centro Pokémon si querés Pero vamos a ir ya para arriba Que simplemente nos tenemos que venir aquí Así que venga ¿Qué nos dice este guardia? Últimamente solo pasaban por aquí los que iban al Lago de la Furia Hombre, es que por aquí ya no hay más que hacer Pero bueno, voy a luchar con la gente y eso para ir entrenando Que la verdad es que me viene bastante bien Lo voy a entrenar a Yuri Lo voy a subir más o menos hasta el 32 todo Después sigo avanzando y eso para llegar al 36 de Diflosio Más o menos para tenerlos todos igualados Puedo hacer muchas cosas con mis Pokémon Es muy divertido Como pelear y perder Que es lo que vas a hacer ahora Venga, Kike Campista Kike envía a Sandro Además Kike es un hombre que no me gusta nada Nada Así que vamos a matarlo Temas personales y eso Poca cosa Venga, fuerza Al Carré No ve, por llamarte Kiker Por eso te he matado de un golpe Ja Sanlas Vale, este En verdad no lo vamos a cargar Porque Sanlas no creo que tenga Ataques de tierra Pero supongo que este sí que vamos a necesitar dos turnos Pues fuera Sí, necesitamos dos turnos Ataque arena Está feo, está feo Está feo echarme arena a la cara Eso es de gobardes Te enteras, pringao Pues eso Que he muerto Y le queda un Zubat Un Zubat Que hombre, va a ser más rápido Y como tengo la precisión bajada y eso Pues a este sí que podemos cambiarlo Por su vez mismo Y hacerle un chispa Y que sufra Que sufra ese maldito murciélago Por tu culpa tenemos coronavirus Maldito murciélago de mierda Venga, chispa Me encanta la animación de chispa Pero en verdad quiero ponerle rayos Le quiero poner rayos Porque es lo que tiene que tener Perfecto Kike Campista ha perdido Perder no es nada divertido Pues te lo dije Bueno, por aquí no vamos a pasar de momento Porque si no hay dos miembros del Team Rocket Que te dicen Tienes que pagar para pasar por aquí Y te cobran mil pavos O sea que Como que no es plan, ¿sabes? Vamos a luchar con esta tía Sí, vamos a dejar a Yuri Además esta tiene A Fluffy me parece Le podemos hacer un excavar muy rico Tú también vas al Lago de la Furia Juguemos un ratito ¿A qué quieres jugar tú? Guarrilla pelirroja ¿A qué quieres jugar? Vera Dominguera Hostia, como rima, chaval Vera Dominguera Hostia Hostia, chaval Como rima Esa va para poeta Pues avalancha for you Clefairy for me 299 Vaya mierda Clefairy me podía dar un poquito más Ah, hostia Esta no tenía Fluffy ¿Y por qué? Yo pensaba que esta tenía un Fluffy Pues no sé Porque yo pensaba que tenía un Fluffy Y no lo tenía Pues no me gusta Ahora luchamos con ese Porque por aquí me parece que había un cura total Me la he jugado, eh No un Etermax Vale Y no puedo llevar más objetos Pues ahí te vas a quedar Pam, 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 pam Tengo que vender cositas Eh, ¿tienes algún Pokémon raro? Pues júzcalo tú mismo Tengo un árbol que anda A ver qué te parece ¿Este es el del Nidoking o el del Slowbro? Nada El del Ligitum Vale, hay después otro Pokémon que tiene un Nidoking Y otro que tiene un Slowbro Pues este no es ninguno de ellos Jejeje Un golpe roca Bájale la defensa Perfecto Pisotón No me va a hacer nada 2 PS Me parece correcto Y vamos a hacer un avalancha Y suficiente Vale Pues este fuera Además Ligitum sí que tiene que dar bastante experiencia Venga Ligitum Enróllate tío Como tu lengua Por favor 516 Una mierda de experiencia ¿Qué quieres que te diga? Tony Pokémaníaco Oh, mis pobres Pokémon Pero si solo tienes uno ¿Por qué hablas en plural? Sería feliz con solo tener un Pokémon raro A propósito Tú debes de adorar a los Pokémon Ah, este me da Número de teléfono Conoces a Bill Es un Pokémaníaco increíble Te enseñaré todo lo que sea acerca de Bill Déjame Eh, venga Vamos a dárselo Yo creo que a este no se lo he dado en mi vida El número de teléfono Sí, venga Vamos a dárselo Bill es más que asombroso Quiero ser Pokémaníaco Tan bueno como él Vale Por aquí me sale un Pidgeotto Vamos a hacerle fuerza Lo matamos Y en verdad Me voy a cargar a otro Pokémon salvaje Que encima me sale Un Farfetch'd Vale Y ya me lo voy a cambiar Y con Rubén Pues puedo hacer Chispa al Slowbro Y cargarme Son estos dos Y cargarme al Nidoking también ¿Te lo puedes creer? Plata se ha burlado de mi Pokémon Maldición Mi Pokémon es genial Creo que este es el del Nidoking Ahora es cuando es el del Slowbro Y ya termino De hacer la gracia redonda No, no me acuerdo De cuál era el orden La verdad Este es Ron Harry y Ron Sí, vale Este es el del Nidoking Es el del Nidoking Colega Por toma Surf Y a la mierda Vale 793 Y perfecto Mi Nidoking Lo ha hecho muy bien Bueno No ha durado ni un turno Pero si tú crees Que lo ha hecho muy bien Bien por ti No me voy a ir todavía a aquel Porque además por aquí vamos a tener bastantes cosas No me acuerdo si había algo por aquí abajo Creo que no, ah sí Pero era un árbol nada más, sí, bueno, por eso creía que no Porque era un árbol simplemente Que es una valla amarga y encima la mochila está llena O sea que no, que no había nada interesante Vale Creo que voy a ir En un momento voy a hacer un cortecillo y voy a vender Cosas Bueno, y una vez vendía las cosas me he hablado con este sin querer Pero vamos, que iba a luchar igualmente No estoy en racha, quizás sea porque Por el equipo que uso, luchemos a ver si cambia Mi suerte Creo que estaba lleno de Magikar, o sea que si está lleno de Magikar Lo voy a pasar un poco rápido Sí que tenía un Gyarados, pero vamos, que un Gyarados igualmente Pues tampoco Va a ser mucho problema con este ¿No ves? Aquí tiene un Gyarados, pero está al nivel 10 Eso sí, me da un montón de experiencia y este que está al 15 Pues me da bastante más Vale, pero es eso, que es un equipo Con dos Magikar He perdido, pero me siento mejor ¿Por qué? Si no me has hecho ni daño No sé, bueno, dejémosle Vamos por aquí arriba antes de ir al Lago Lago de la Furia Aunque esto se considera Lago de la Furia Pero me refiero que quiero venir por aquí Porque por aquí sí que hay bastantes cosillas Un restaurar todo O sea, perfecto Restaura todo Por ahí, vale Creo que los miércoles también había por aquí Uno de estos No me acuerdo si era los miércoles Pero había un tío de estos que te daba Un objeto los miércoles Creo que era por este camino, de hecho Sí, se pone aquí Y aquí podemos encontrar un caramelo raro Creo que tenemos cuatro Cuatro caramelo raro O sea que no está nada mal Y bueno Aquí estaría el tío que se pone los miércoles Me parece que es el de aquí No me acuerdo Pero me parece que es el de los miércoles Y en ese punto O sea que te daba el cinturón fuerte Puede ser El de tipo lucha Vale A ver Por aquí yo la verdad es que me pierdo bastante Voy a ir haciendo todos los caminos Vale, sí Aquí tenemos un elixir Vale Basurilla Por lo menos tenemos aquí La música del lago de la furia Amor un montón Que por cierto Un dato curioso Es que esta música del lago de la furia Es la misma Que el combate Esto es detección me parece Ahora os lo cuento A ver Vamos a ver que esto sea detección Sí, exacto Vale Es la misma que La batalla contra Reshiram Y Zekrom O sea En Teselia Reutilizaron esta música Y se la dieron al combate De los legendarios principales Te has perdido Yo he estado aquí Meditando Y un nuevo poder Ha nacido dentro de mí Déjame compartir mi poder Con tus Pokémon Toma esto joven La MT10 Poder oculto Lo ves Es poder oculto Saca el poder de los Pokémon Para atacar Recuerda Su tipo y orden Depende del Pokémon Que lo usa Bueno Pues eso Que es aleatorio Igual que los otros Lo que pasa que aquí no hay Un tutor Que te diga Vamos un tutor Un señor Que te diga Pues este va a ser De tipo eléctrico El poder oculto Tal y cual Pero bueno Eso Que la música esta La usaron Para esa pelea O sea La reutilizaron Y salió aquella Y es Es bastante simple Porque es esta canción Y le ponen el sonido De sus propios ataques De Reshiram y Zekrom La verdad es que es un poco cutre Pero quedó muy guapa Y bueno Rutas 43 De nuevo Ya vamos a ir a la God de la Furia Porque ya no queda Prácticamente nada Que hacer por aquí Bueno si Podemos luchar con este Hacerle un chispa Y nos queda Luchar con El del Slowbro Me encantan los Pokémon Esa es la razón Por la que empecé A coleccionar Pokémon Madre mía Pues no sé cuánto tiempo llevarás Pero nada más que tienes Un Pokémon Igual que el otro Igual que el otro O sea Sois coleccionistas Y uno tiene un Liquid Un otro un Nidoking Y otro un Slowbro No sé Ya podríais haber Coleccionado bastante más Si coleccionáis Pokémon Digo yo Yo Vamos Con 6 años Coleccionaba Pokémon En tazos Y tenía la colección Completa Sabes Te mereces un chispa Tío Por el pecho Es que te lo mereces Te lo mereces Ya está No hay más que hablar Te mereces un chispa Por el pecho Y bastante fácil Vale ¿Cómo me has podido Hacer esto? Porque eres muy malo O sea Ya está Eres un coleccionista Que tiene un Pokémon Encima malísimo Bueno Este me parece Que te daba Este O sea Es para medir Los Magikar Y eso Obra de los violentos Yárados El gráter se llenó De agua Y se formó El lago Esta historia Se contó Por primera vez El tatarabuelo De mi abuelo Antes se podían pescar Mágicas en el lago Pero no entiendo Lo que ocurre ahora Bueno Ahora se supone Que también puedes pescar Mágicas La verdad Pero Que se supone Que está infestado De Yárados Y tal Y que está El Yárados rojo Vamos a ver Un Yárados rojo En el lago Yo pensaba Que los Yárados Eran azules Pues sí Pero mira Ese rojito Los Yárados Están enfadados Mal presagio Bueno Por aquí No me acuerdo Si había algo más Sí que después Por aquí Esto se llena De entrenadores Y se puede luchar Con ello Dicen que este lago Fue obra de violentos Yárados Me pregunto Si eso estará relacionado Con su aparición masiva Pero me parece Que en plan De objetos Y tal Como que no Había nada más Por ahí Arriba es por donde Hemos cogido La MT de detección Así que tampoco No ve O sea Dice No sé lo que pasará ahora Pero sigue habiendo mágicas Por toda esa parte Es por donde hemos ido Antes con corte Y tal Y aquí es donde está El Yárados Así que Vamos a Luchar contra él Yárados El Yárados rojo El Yárados El Yárados El Yárados Vario color Venga Onda trueno Está en nivel 30 Es bastante fuerte Además me hace golpe Hay que tener cuidado Porque claro Una vez que ha hecho golpe Se puede confundir Cuando Deje de atacar Entonces hay que tener Bastante cuidadito Esperamos que con Rayo y él No le quitamos mucho Y estamos a salvo De que se suicide De que se haga la automolición Vale Pues venga Rayo y él o por ahí Está confuso ya Y No se ataca así mismo Vale A ver Está con la vida en verde Pero está confuso No le quiero atacar más Vamos a tirar Una super bala A ver qué pasa Tengo muchas Si se hace daño Y baja un poquito la vida Ya le tiro la ultra bal Pero quiero tantear A ver cómo se mueve Uno Dos Tres Uy Que se captura la primera Uy Que se captura la primera Ya no está confuso Pero vuelve a hacer el golpe Vale Y encima me revienta Porque me había hecho malicioso Vale Pues si me vas a hacer golpe Vamos a enviar a Yuri Piribi Además le puedo hacer un No No le quiero hacer un golpe roca Porque si le bajo la defensa Si se ataca a sí mismo Se va a hacer más daño todavía Así que prefiero no hacerselo Uno Dos Tres Joder otra vez Tío Venga otro golpe En el siguiente ya se va a atacar a sí mismo O sea que le voy a tirar la última Super bala Después ya te tiro una Ultra Vale Venga Pero te vas a capturar con esta Yo lo sé Uno Dos Tres Ja Gyarados atrapado Registrados los datos De la Poké desde Gyarados Huele las batallas a leguas Allá donde haya una Irá arrasándolo todo Con su fuego devastador Y es de tipo de agua ¿Sabes? Bueno Le voy a poner un mote No lo voy a tener en el equipo ¿Vale? Porque Gyarados en esta generación La verdad es que Es bastante flojito O sea En la primera generación Este Gyarados estaba súper Hiper Mega roto Porque tenía Misma cantidad de ataque físico Que de ataque especial Pero aquí ya le bajaron El ataque especial Y claro Todos los movimientos de tipo agua Y eso Pues son físicos Y puede aprender físico Pues te puede aprender fuerza Hiper rayo Y poco más Entonces tampoco es Tampoco es el mejor La mejor opción A ver Le vamos a poner Rojo Este es el mote Que le ponía Con un amigo Creo que ya lo conté Le ponía Le puso mi amigo Este nombre Porque claro Como los Gyarados Eran azules Y este de repente Era rojo Dice Le voy a llamar rojo vivo Y no sé Como que nos pilló en gracia De pequeño Yo que sé Cuando jugábamos a Pokémon Cristal A lo mejor teníamos 7 años Nos pilló en gracia Y desde entonces Siempre que pongo un mote En plan que no seas de suscriptores Y tal Pongo este mote Es cama roja En objetos clave ¿Vale? Chano joven Me llama ¿Qué te cuentas señor? Soy Chano ¿Tienes un minuto? ¿Qué tal van tus Pokémon? Mi Ratata está ansioso por luchar Como siempre Es el único que tengo Venga ¿De qué harías ser entrenador? Vale Sí Venga No me interesa algo Me cuentes Colega Bueno Y aquí está este Que dice Este lago está lleno de llorados Así que los Magikars Deben haber evolucionado ¿Viniste por los rumores? ¿Eres Serval? Me llamo Lance Y soy entrenador Como tú Hoy rumores Y por eso vine a investigar Te vi luchar antes Serval Creo que tienes una habilidad considerable Si no te importa ¿Podrías ayudarme a investigar? Venga Sí Para eso estamos Hombre Excelente Parece que los Magikars del lago Están siendo forzados a evolucionar Un misterioso programa de radio Que viene de Kaoba Tiene la culpa Te estaré esperando Serval Vale Pues bueno Ya haremos por ahí Cosillas con él De momento estos no han venido Por aquí esto se llena de entrenadores Pero creo que nos tenemos que pasar Lo de Kaoba primero Así que bueno Me falta por hacer una cosilla Que está relacionada con esto Hemos conseguido una escama roja Cuando hemos Derrotado O capturado Al Jialados Y Te lo dan los dos O sea Si te cargas al Jialados No lo quieres capturar Por lo que sea Porque no te gusta que sea rojo O yo que sé Pues también te da la escama Vale Entonces Con esa escama Nos venimos aquí a la ruta 30 Y Venimos a la casa del señor Pokémon Mmm Esa escama ¿Qué es eso? Un Jialados rojo Qué raro Lo quiero Serval ¿Quieres intercambiarlo? Puedo ofrecerte este repartir Experiencia de toda la vida ¿Qué me dio el profesor Oak? Pues venga Sí Venga Para ti La escama roja La vida es genial Siempre quedan cosas por descubrir Perfecto Pues Acabado Esto está Acabado Y vámonos otra vez a Caoba Que en el siguiente Ya nos vamos a meter En la guarida Rocket Y allí vamos a tener combates De sobra Así que bueno Pueblo Caoba Se me va a hacer de noche En cero coma Pero Pero bueno Ya hemos acabado Este capítulo La verdad es que Bastante completito Hemos visto todo lo del lago furia Incluso lo de los Ahí está La noche Incluso lo de los objetos Y tal Que yo no lo suelo conseguir Porque A ver Tampoco son muy útiles Sí que el restaurar todo Y tal Pero No son muy útiles La verdad Los que había Pero bueno Ya que estamos haciendo la guía Pues los consigo todos Y sobre todo el llaro rojo Evidentemente Las camas rojas Y poder intercambiarlo Por el repartir experiencias Así que capítulo Bastante completito Espero que os haya gustado Un like para apoyar la serie Ahí se me ve mejor Que ya sabes Y que ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo Con la guarida del Team Rocket Hasta luego Ser Balsam Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer Ser Balsam Él será un youtuber fiel Si te suscribes a él Ser Balsam Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer